¡Hay que bajar ahí! ¡Hay que bajar! ¡Hay que bajar ahí! ¡Hay que bajar ahí! ¡Arriba, güey! ¡Apoya a San Pablo! ¡Vamos, bichitos! ¡Vamos, Gary! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, para adentro, para adentro! ¡No lo dejes en sala! ¡Christian, Christian! ¡Aquí está el bicho! ¡No lo dejes en sala! ¡Síguelo, síguelo! ¡Cámbito con clero! ¡Llecho! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡No te tuve todo! ¡Que nadie duro esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!